Abandonando los indeseables, oración, súplica. Indeseable es el rostro de los sismos, donde el afán de competir aprecia el alma, donde una serpentina atadura arrebata los tesoros de un cielo prometido. Indeseable es de fraude y de rigor, me abrazan cubriéndome en su seno, aunque opaquen mi alegría en los apegos, propósitos firmo con Dios en mi prisión. Allá en la frontera de lo interno, en el árbol gigantesco del destino, aunque viejas semillas se cubren con olvido, recordar quiero los pies de mi maestro. Huellas marcadas por el tiempo en las cruzadas, viejos carruajes en ruinas y querellas, lujuria, envidia, orgullo son obscenas, son grilletes y cadenas, los gemidos para el alma. Te ruego, Señor, que en mis faenas, de esta lucha sin cuartel con los deseos, que me inspires el ímpetu guerrero, y determinado yo marche sin flaquezas. Raptado por el correr de los raudales, de una grotesca materia de temores, donde se llora entre vanos rumores, lejos de los amores de Dios y sus verdades. Cautivo por los lazos que oprimen los rufianes, deseos egoístas del mundo y su añoranza, la mente y los sentidos son espadas, que en el corazón hincadas son indeseables. Pero en mi interno renacer de la esperanza, propósitos busco en santos ideales, aunque cadenas arrastro en mis pesares, suplico en los altares la flor de la bonanza. En sofisticado modelar de externos lustres, está la mente, la duda y el tabú, indeseables también el lustroso ataúd del mundo nauseabundo del disfrute. Están en el pobre y confiado corazón y se oponen al amor que Dios me ha regalado, indeseables dragones de lujuria han mancillado mi ser que ha no la dado, se llena de aflicción. ¿Cómo romper las capas y armaduras de esos perpetuos e indeseables magos? ¿Cómo desanmascarar esos anhelos provincianos que son como amos que surgen de la duda? ¿Cómo romper sus tronos y sus cunas si son como reyes de fraude engalanados? ¿Cómo arrancar el antifaz de anhelos falsos y con mi espada de la voluntad forjar sus tumbas? ¡Oh, indeseables de obsesas vestiduras, monstruos errantes del ego ensimismados, mente y sentidos de ilusión embelezados, ¿cómo desandar estos caminos con bravura? ¿Cuándo en un campo silencioso y sepulcral, en una guerra de luto y de temor, cuando desarmado me encuentro en ilusión, sólo me queda su infinita potestad? Es cuando entonces escucho en el silencio al absoluto interno en mi esperanza a los austeros santos cantares y campanas que a mi corazón rescatan del infierno. ¡Oh, palacios de maravillas y portentos, ¿cómo llegar y no pisar en sus escalas? ¿Cómo llamar con mis tímidas palabras el florecido jardín de sus esmeros? Pido perdón por olvidar sus preceptos y que sus faros son la luz para mi alma. Vengo en un barco de indeseables que me atan en el océano espectral de los deseos. ¡Oh, fortaleza de luces revestida, desde mi ancla confete un cervo en vela, tras la muralla de mis egos y mis penas, escucho versos de sabios y divinas! Misericordiosa canción danza y me abriga, en el ritmo de mi corazón ahoga mis quejas, aunque los indeseables vuelven y me acechan, su amor sin la razón salva mi vida. ¡Oh, supremo, oh, energía, oh, maravilla, aunque con el lastre del error toco tus puertas, ¿cómo puedo en este mar sin tus estrellas navegar hasta que pueda ahogar mi ira? ¿Cómo puedo en este bote de despojos lanzar ese lastre de indeseables desechos y soltar los amarres de mi corazón enfermo y ver mis horizontes en tus pies de loto? ¡Oh, maestro, oh, eterno, oh, poderoso, ¿cómo puedo tener fe o ser supremo y de los indeseables salvarme en su credo y abrazar su instrucción en dulces votos? Suspiro tras suspiro entre escollos y en lágrimas colmado yo te ruego implorando el perdón por este reo que a punto de naufragar pide tu apoyo. Déjame cantar su nombre innato, protéjame del zigzagueante remolino, de esa corriente de dudas y de olvido, de ese peligro de olvidar lo que me has dado. ¿Cómo librarme de la jauría de los malsanos que son como hienas que se lanzan al caído, que indeseables me roban los sentidos? Sólo su nombre, Señor, puede saciarlos. Déjame gritar sus nombres y milagros cuando la bruja con su magia haga su arribo y la serpiente de lujuria me haya herido. No me deje olvidar tus pies sagrados. Cuando el embuste de siluete engalanada en sus aires tenga artificio de rigor, que en su espíritu pueda llover de mi Señor, oh Rey de los sentidos y de mi alma. Permítame cantar sus glorias máximas en mi momento más crucial del corazón, cuando mis lágrimas vertidas por el dolor pueda recordar sus místicas palabras. Suplícote, oh Dios, ante tus plantas por la hora inmotivada y el fervor y que a las almas dedicadas de su amor por su bondad permítame adorarlas. Que osado pueda llover en los despojos de mi revolucionario corazón e iluso anhelo el sorriente sol, la luz de mi Maestro que ilumina mi sendero de abrojos. Que renunciado arroje mi ego indómito que es como la hiedra que cubre el árbol tierno de este poseído arranques el veneno con su amorosísimo mirar de dulce rostro. Que su misericordia irrumpa en los escombros de mis provincianos e ilícitos deseos que sus pies destruyan en la uciabundo péretro de mi manchado corazón y obsesos ojos. Oh pies de loto, las más pereciadas flores que sean en mi propósito las incrustadas joyas y que marcando su huella en mi memoria pueda yo cantar y hablar de sus amores. Ruegote que escuche mis clamores aunque aún armado en reservadas sombras hasta que me regales la fe la santa hora y bajar yo pueda a mi guardia sin temores. Aunque plagado de indeseables errores por la amnistía Señor suplico ahora y ante su comando fiel de almas piadosas sea yo el soldado que sirve a sus honores. Oh reconcilio y rendición cómo abrazarte y soltar del corazón viejas reservas que en mi desarme ponga en su suelo mi cabeza oh dulce tierra de amor oh incomparable oh maestro oh misericordia venerable tras tus pasos se liberan flores, pajas, hierbas haga que se conviertan mis deseos en sacas gemas extinguiéndose el fúnebre anhelo de la carne. Al abandonar mi envidia indeseable rompiendo el velo yo vea su gracia plena al cubrirme con su manto o al me excelsa exclamar yo pueda su nombre y sus verdades. ¡Gracias por ver el video!